En la de la noche La de la noche La de la noche La noche El día de la noche La de la noche La de la noche Hola Daniel Esto ya graba no? Esto graba... se nos ve? Seguro Seguro que se nos ve En serio se nos ve pero no tiene que estar un poco más bajo no sé, si voy a ir así damos una vuelta venga, damos una vuelta estamos ya aquí en el peguín se nos escucha yo creo que sí, si se nos escucha mal es lo único que queremos es afluqueros la gente está probando ya su videojuego mira está el J-Star está su apechuque está el J-Star aquí mira Goku el J-Star muy buen juego donde los haya espérate Dani no lo toques todavía que más tenemos que más tenemos por aquí Dani pues tenemos emuladores de carreras y mi carro guapo sinceramente en Angamuza vamos a tener uno muy pronto tenemos un escenario ven aquí Dani tenemos un escenario Arkade Dragon Ball Street Fighter aunque ya están todos apagados Metal Slug con esta vamos a hacer grandes cosas Homemade console vamos a hacer algo bueno estamos aquí con Jorge y con Marta vale y estamos aquí en el Play Game de Puerto Llano a ver que eso es lo que has traído para venir aquí en Play Game la excursión del instituto la excursión del instituto vuestro instituto tiene una excursión o sea está fomentando el vicio básicamente para y más ahora que estáis en época de exámenes pero la verdad que se agradece que nos traigan estos sitios para jugar videojuegos a mi por ejemplo me gustan los videojuegos y lo agradezco que hagan este tipo de excursión y todo esto entra en el temario no hombre no creo que hagan examen de igual una pregunta para subir nota podría dejarse caer en el club de profesores o algo no lo creo y bueno tú por ejemplo te llamabas Marta y a qué tipo de juegos suele jugar Marta no es que tenga mucho tiempo para jugar no tiene mucho tiempo no un Farming Simulator John Drear un Drive Green los temas de FIFA de NBA FIFA o sea vamos que te gusta el deporte si ahora mismo EA Force está pensando en un juego de balonmano del balonmano antiguo ciudad real perfectamente no tú te lo comprarías si por qué no si por qué no vale muy bien muchas gracias chicos bueno estamos aquí con otro grupo de chicas que suponemos que también venís con la excursión del colegio aquí hasta el playgame si vale esto es mejor que los exámenes no? mucho mejor ahora mismo que ahora mismo estáis acabando el curso si y que alguna preguntilla del playgame para subir nota no? no estaría más no estaría de menos y bueno que juegues bastante a videojuegos en casa os gustan? si me gustan pero no hay más juegos pero luego no hay mucho tiempo no hay tiempo claro ahora mismo los estudios esta la cosa es verdad por lo cual hay un amigo que dice de quedar para jugar con vos si si o sea podemos decir que somos casual gamers si si mas o menos y bueno entonces que lo partimos con la wii el vendimia simulator este tipo de cosas no? si claro claro el vendimia dentro de nada van a sacar el pod assimilator y ya estamos ya que lo partimos que se llama? Ramon Ramon y bueno cuéntame Ramon que tal esta yendo playgame? muy bien se ve ambiente ello esperamos que este dia venga mas gente y y bueno dime normalmente tu que tipo de juegos sueles jugar? que es lo que te gusta? yo tengo call of duty si y similar osea que eres un gamer mas actual si y en plan retro normalmente alguna vez desempolvas la antigua super nintendo o algo asi? si la desempolvo tengo la gameboy si y de vez en cuando mi tetri y mi cosita y todavia dura la partida del pokemon o te la borro el primo definitivamente? no no pokemon no nunca ha jugado nunca ha jugado? no pasa mejor tener animales y que se enfrenten entre si exactamente muchas gracias muchas gracias nada mas hola no se realmente oye estamos dando una vuelta por aqui por aqui y y y n 2 3 4 5 4 4 5 5 5 6 5 5 6 5 2 6 7 Bueno pues es curioso porque llevamos un rato aquí en la feria y todo el mundo está con FIFA y demás y estamos aquí junto con uno de los pocos chavales que ha cogido la Play 1 para jugar al Mortal Kombat o sea que estamos con un chaval viril ante donde esté, ¿te llamas? Jesús Y bueno dime, ¿qué te lleva, qué te trae aquí a Play Games? Pues simplemente vi el Mortal Kombat y dije, qué bonitos recuerdos de echar las tardes ahí Afición, afición pura y dura, partirse la cabeza con los amigos, arrancarse la trima La sangre y todo ahí brotando Claro, claro, porque la sangre es lo que tiene, que es una cosa que une mucho a la gente Sí, el partirse la cabeza entre unos y trozos y otros hermana mucho entre la gente Siempre, siempre, ¿y a qué tipo de juegos sueles jugar normalmente? Normalmente me gustaban los juegos de estrategia, pero también de vez en cuando un poco de acción viene bien Yo por tu perfil había visto que al Hello Kitty Roller Rescue no jugabas No, está claro que no Y bueno, ¿vas a seguir viniendo los días posteriores y demás? Depende si tenemos coches porque no soy de aquí, somos de otro pueblo que hemos venido a unos colegas ¿De dónde sois? De Daimiel ¿De Daimiel? Y hemos venido especialmente a esto nada más Ah sí, o sea, por ahí también el Farming Simulator lo está petando Eso parece Eso parece, muchas gracias Bueno, estamos aquí con estos dos tártaros del norte que me he encontrado en mitad de la nada Porque aquí ante tanta barba y tanta altura aquí hay un subidón de masculinidad que falta que me den una Desert Eagle Bueno, ¿qué os trae a vosotros aquí a Play Game? Pues me he apasionado de los juegos desde hace mucho A mí siempre me ha encantado ¿Desde hace mucho? ¿Desde hace mucho cuánto? ¿Más o menos ya naciste con una Master System bajo el brazo? No, más atrás, ves más atrás Yo Super Nintendo 64 Hostia, la Super Nintendo 64 tiene que ser la hostia Ah, me encantaba esa cosa y siempre me ha encantado los videojuegos Sí, a ver, Nintendo lo bueno que tiene es que tiene juegos de familia Todos familiares y en cambio luego los demás pues han ido ya de solos De jugadores solos, solitarios Vamos, que en general si quieren mantener la familia unida Si quieren mantener una, pues no, por decir Marco, por la Wii por ejemplo La Wii U, Mario Kart o el Super Mario, cualquier cosa esa y te echan una risa Sí, por eso se trata de esto, de cosas de familia ¿Y en general cómo estáis viendo las ferias? ¿Se está gustando? Hemos venido por primera hora, llevamos media hora Y vamos a ver cómo evolucionará el asunto Vamos a ver qué tal funciona Cosas antiguas, máquinas recreativas Que joder, eso es con lo que empezamos a jugar nosotros Exactamente, eso ahora vienen todos los críos que quieren jugar al LOL Pero no saben ni eso cómo funciona y cómo meten la mano Cuando antes tenían la máquina que eran unos disparitos Disparar y poco más una máquina recreativa Ahora ellos con su tablet o con su... Play 4 en la pantalla, que todo en Full HD, eso antes no existía Pero aquí el gremio viejo, esto es como vendimiar con las manos Mira cómo más se disfrutaba antes todo Muy bien chicos Antes la verdad que los juegos sí, tenían su historia Pero también te dejaban mucho más libre Ahora todo muy lineal Exactamente, siempre tienen el mapa, ves pa' acá Sí, ves pa' acá, ves pa' acá Y entonces no te deja disfrutar Dicen, tú déjame en mundo abierto que yo haga lo que Tú déjame a mi rollo, ¿no? Así que es lo mejor Un juego al final es pa' disfrutar y que la gente se emocione Yéndolo y jugando Exactamente, que al fin y al cabo se trata de expandir tus horizontes No, simplemente que entretenga No, no pa' llegar a un juego como gente Había visto muchos vídeos Que cogen una tablet y le pegan una hacia otro O que la han matado No, es un juego pa' mantenerte y esas cosas Simplemente, te lo he visto a tener Muy bien chicos, muchas gracias No, 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 no Bueno pues estaba aquí con estos dos chavalillos Que están en la zona Nintendo Evidentemente la zona buena Y yo había una cosa que me estaba preguntando Porque veo que hay mucha gente con la camiseta roja esta ¿Eso qué significa? Somos los voluntarios Estamos ayudando aquí a la organización A los torneos y a cuidar el material Entonces que la organización se deja ayudar Claro Sí, verdad Hay bocata gratis ¿Y de qué has sido bocata? De nada, porque hoy no ha podido ser O sea, no han puesto bocata No, es que hoy no me he ido a comer fuera Ah, o sea, entonces ¿Quién ha sido el tráfuga? ¿La organización o vosotros? Nosotros Vosotros, vosotros, claramente Entonces, entonas el mea culpa Bueno, ¿y a ti qué te trae aquí a Playgame? Pues que soy un competidor del torneo ¿De cuál torneo? Desde Mario Car 8 Y de momento, ¿cómo vamos en el torneo? Pues he pasado la primera ronda ¿Has pasado la primera ronda de cuántas? De dos, creo, tres que hay O sea, que ya estamos más cerca del premio Sí, pero hay gente muy buena Hay gente muy buena, pero todavía podríamos... ¿Cuál es el premio? No lo sé ¿Dinero? Espero, o algo, será algo de la Wii U o algo así Exactamente Si no, ¿qué hacemos? ¿Se lo pedimos a los reyes o algo? Sí A ver si por lo menos ellos se aportan Sí Muchas gracias Bueno, estamos aquí con este muchacho Que nos ha visto locos de la vida En plan, pero esta gente ¿De qué manicomio los han sacado? ¿Qué hacen por aquí? Y además que me he dado cuenta Que es de los que lleva la camiseta roja O sea, es de los que no les han dado bocata ¿A ti te han dado bocata? No, no, no ¿Qué va? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? O sea, esto os han engañado humilmente Playgame sin mortadela... Me he tenido que ir a mi casa ¿A comer? Sí Y bueno, tú, ¿de qué te estás encargando ahora mismo? Los simuladores Los simuladores que además hay una en este piso Hay otra en el piso de arriba Y otra en el piso de arriba del torneo, vamos Sí Sí, ¿no? Y está en general teniendo bastante acogida, ¿verdad? Sí Vamos, ha estado cubos, lleno Y el perfil del jugador que está viniendo ahora mismo Gente jovencilla, gente más mayor Jomencilla, gente mayor Gente... Ha venido hasta gente, vamos Basiado 40 Un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, sí En general, tú también te consideras adicto a los videojuegos Sí, sí, sí ¿Desde hace cuánto? Desde... Que me salieron los dientes Desde la Atari, básicamente No, desde la Nintendo De 8B Exactamente, la del mando cuadrado Sí, sí, sí Muy bien Entonces, nada Mucha suerte para el resto del evento Y nos seguimos viendo Igual, muchas gracias Yo no lo puedo ver Y pues... Ahora cogemos más para nosotros Te explico, ¿somos? Ya, muy bien Ahí va Sí, ya 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 Ya